Una pequeña niña de 11 años salió a un cibercafé, pero días después apareció muerta. Giselle Garrido Cruz nació el 7 de abril del año 2007 en Chimalhuacán, Estado de México. Le gustaba cantar y era muy apasionada al fútbol. Su mamá Miriam Cruz trabajaba en una tienda, mientras que su papá Rigoberto Garrido era un chofer de autobús. El sábado 19 de enero del año 2019, sus padres salieron a trabajar. Como era un día sábado, la niña no tenía clases. Pero le dijo a su papá que en cuanto ella se despertara, lo esperaría en una parada de autobús. Y así ella lo iba a acompañar el resto del día en su trabajo. Y así fue como la niña, al despertarse, se dirigió a un cibercafé para poderse comunicar con su madre. Giselle logró mandarle el mensaje a su mamá y ella también le respondió. Poco después, su padre, en la hora acordada, pasó buscando a su hija en la parada de autobús. Pero al notar que la niña no estaba y no llegaba, decidió llamar a su esposa y preguntarle qué había pasado, por qué Giselle no había llegado. Miriam decidió escribirle otra vez por Facebook, esperando que su hija estuviese conectada todavía. Pero no obtuvo ninguna respuesta. Nunca más recibió mensajes y no tuvo manera de poder comunicarse con ella. Así que le dijo a su esposo que no podía contactar a su hija y empezaron a buscarla. Al principio, la familia pensaba que quizá la niña había visitado a alguna amiga o que incluso había ido a visitar a algún familiar, pero la niña seguía sin aparecer. Según la declaración de Miriam, ella le había dado permiso de ir a un cibercafé cerca de su casa para poder comunicarse con ella. Sus padres empezaron a preguntar en varios locales. Se acercaron hasta un cibercafé donde Giselle ya había visitado antes. Y el dueño les dijo que no la había visto y que además él no había abierto su negocio esa mañana. Después de varias horas de una intensa búsqueda, los padres de Giselle decidieron acudir al Ministerio Público para poder denunciar su desaparición. Horas después, se emitió la alerta Amber. Fue hasta el 27 de enero cuando la policía encontró un cuerpo tirado en un terreno baldío a unos 30 kilómetros de donde la niña vivía. De inmediato, se le notificó a Miriam que habían encontrado un cadáver. Entonces, ella solicitó que por favor le dijeran cómo estaba vestida, porque si era una niña, quizá ella podía reconocer si era su hija. Así que días después, se pudo confirmar que sí se trataba de la menor desaparecida. Además, un estudio determinó que la pequeña había sufrido fuertes golpes y que presentaba signos de abuso sexual, y que la causa de su muerte había sido por estrangulación. Ese mismo día, un testigo dijo que alrededor de las 11 de la mañana había visto a Giselle entrando a un cibercafé, pero no la vio salir. El dueño de ese cibercafé se llamaba Roberto Juan Díaz, de 51 años de edad, y su cibercafé estaba en la avenida principal. Si bien las cámaras de las calles no funcionaban, la que sí funcionaba era la de Roberto, la que tenía en la entrada de su local. Esta cámara fue revisada y se pudo observar cómo la niña entró alrededor de las 11 de la mañana, pero no volvió a salir. Más adelante, el sospechoso fue interrogado y dijo que la noche anterior había bebido demasiado alcohol hasta el amanecer, por lo que decidió no abrir el local, pero dijo que alrededor de las 11 de la mañana la niña llegó y tocó la puerta y pidió que la dejara usar sus computadoras para poder comunicarse con sus padres, así que la dejó entrar. Pero antes de que ella se retirara del lugar, Roberto le invitó a tomarse un refresco en una habitación que estaba detrás de cibercafé. La niña inocentemente aceptó esa bebida y fue en ese momento cuando abusó de ella y terminó por matarla. Esperó hasta las 9 de la noche para poder trasladarla y abandonarla en un terreno baldío. En cuanto a las investigaciones, se pudo encontrar ADN de la niña en el auto de Roberto, también en el cibercafé, así como ropa interior de la menor. El hombre de 51 años tenía rasguños en su cuello y brazos, por lo que se presume que la niña se intentó defender. Además, encontraron rastros de ADN de Roberto en el cuerpo de Giselle. Con todas estas pruebas, Roberto fue imputado por el delito de feminicidio agravado. Durante el juicio, el fiscal a cargo presentó las pruebas que se había recabado por más de un año. Y varios testigos también hicieron actos de presencia por tratarse de una menor de edad. Y a pesar de que Roberto se declaró inocente de los cargos, el 14 de marzo de 2020, un juez lo sentenció a 83 años en prisión por el feminicidio agravado de Giselle Garrido. Giselle Garrido